Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a jugar una partidita en el modo Battle Royale el cual han metido, como sabéis, armas nuevas en esta última actualización y vamos a probar hoy la nueva HS, la escopeta HS2126 que me la encontré de casualidad y digo, bueno, vamos a aprovechar para probarla Otra de las armas que han metido chicos es la UL736, que ya haré un vídeo jugando con ella pero ya os digo que la he probado y es malísima, o sea, mata y todo lo que tú quieras pero se va cantidad, tiene un retroceso que es flipante, o sea, así que chicos hoy vamos a probar la escopeta HS2126, que por cierto, no es del todo como yo me esperaba de todas formas lo vais a ver ahora en partida, dejadme vuestras conclusiones, vale, cuando termine la partidita y os tengo que decir dos cositas chicos, la primera de ellas es que tengo un segundo canal un canal secundario, vale, donde estoy subiendo partidas no comentadas, o sea muchos de vosotros me estáis diciendo en los comentarios, ¿por qué no comentan las partidas? es más divertido, sí, pero es que las partidas normales, las comentadas las subo en este canal principal y en el canal secundario lo tengo para partidas que hago, que grabo directamente con el iPad que estoy tranquilo en el sofá, en el salón y grabo, me pongo a jugar y grabo las partidacas, vale así que ahí estoy subiendo ese tipo de partidas, ya os digo que solo voy a subir partidazas así que no vais a tener ninguna partida que no sea ganando y haciendo un montón de bajas que por cierto, todas las partidas son buenísimas, os recomiendo un montón que os paséis os dejo el link para que entréis en la descripción, vale, en la primera línea de la descripción y en la primera línea de comentarios y la segunda de las cosas que tenéis que comentaros chicos, es que ayer en el directo ya os dije que iba a hacer un sorteito, un sorteo para esta nueva temporada así que chicos, voy a sortear 10 pases de batalla 10 pases de batalla que en realidad no van a ser pases de batalla como tal van a ser Call of Duty Points, así que van a ser 400 Cost Points por persona 5 van a ser para suscriptores y otros 5 van a ser para miembros del canal exclusivo para miembros del canal, vale ya sabéis que los sorteos son siempre en la página de Gleam tenéis que suscribiros a mi canal de YouTube y a mi canal de Instagram y se desbloqueará para que también puedas suscribirte si quieres a mi canal de Facebook pero no es obligatorio, vale, solo obligatorio canal de Instagram y canal de YouTube vale, super fácil, clicáis, os llevará para que logueis en YouTube si ya estáis suscritos no pasa nada, os detectará que ya estáis suscritos y si no estáis suscritos os suscribís y ya tendréis un puntito, vale si completáis todos los puntitos, cuantos más puntos tengáis, más posibilidades tenéis de ganar, vale como os digo, el viernes será el sorteo en directo así que estaros atentos porque este viernes estaré sorteándolo los 5 para suscriptores y otros 5 para miembros del canal así que chicos, tenemos sorteo por aquí, finaliza en 4 días el viernes estaré sorteando esto en el directo de las 8 no sé a qué hora lo voy a hacer exactamente chicos, tenéis el sorteo, tenéis el canal secundario también tenéis todo ya, os voy a dejar con la partidita una muy buena partidita con final trágico ya os digo que el final es bastante trágico y emocionante suscribiros si aún no lo estáis y dejadme un like si os gusta la partidita y todas las cositas que se vienen chicos, os dejo con la partidita vamos, vamos, vamos ok chavales, bueno, la escopeta nueva esta hay una arca, ah, que se van, que mis amigos se van que mis amigos se tiran aquí para nada vale, tenemos ahí un chavalote vamos a probar, vamos a probar la escopeta creo que vamos a probar la escopeta lo he noqueado lo he noqueado mira dónde está ven aquí, ven aquí, no te vayas y ahora, no vale, tenía que ser mi baja tenía que ser mi baja es que me he quedado sin munición lo he noqueado justo vale, me quedo con la AK esta aquí a 117 y me voy a quedar con la escopeta nueva esta a ver qué tal, tío madre mía, tío, qué comienzo más raro vamos a ver qué podemos hacer de aquí mira, mira, mira perfecto, tío o sea, más perfecto imposible, ¿no? vamos a ver, crack ¿sabes lo que estás haciendo? ¿no me ha matado de milagro? ¿se llama el asunto? ¿o qué pasa? bueno, no, no, no te cagas yo te voy a avanzar justo aquí vale vale vale, te veo, te veo, te veo tranquilo, tranquilo tranquilo, si es que yo te veo si te estoy viendo y a ti también aquí ha habido una matanza en condiciones vale, pues yo creo que vamos a coger el helicóptero y nos piramos, ¿no? un poquito que la broma ya ha estado bastante guay lo siento, pero iba a utilizar la escopeta pero es que no, no me da confianza o sea, confianza cero la escopeta, ¿eh? tened el cuidado porque la escopeta ya te digo que si la utilizas mal y jugármela a ver como esté bien por ejemplo habéis visto que ha cogido el chaleco el chaleco por tres y le han hecho falta dos ráfagas, ¿vale? le han hecho falta dos ráfagas ¿vale? le han hecho falta dos ráfagas habéis visto, ¿no? habéis visto que está floja está flojilla la escopeta un poquito vale, lo veo me atrevo con la escopeta si es uno me atrevo con la escopeta, ¿vale? una ráfaguita medio en condiciones si le das una ráfaga de pleno lo mismo lo puede matar, ¿eh? no estoy seguro otro son gente que creo que baja del helicóptero sin nada gente que baja del avión sin nada y claro están indefensos y ahí estoy yo para terminar de de reventar ya que lo tienes perfecto oh unas arctic estótica tío pero quiero probar la escopeta en este caso lo hubiera cambiado por la escopeta evidentemente pero quiero probar la escopetinha hasta el final bueno me saliste por aquí del tirón y donde hay uno lástima lástima está no que pero no sé exactamente dónde está está allá atrás no sé no sé si estará con sus yo creo que voy a ir para allá ah que tengo que tenía uno por aquí sabes esto que tenías ah que vale 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 espérate que me voy a curar que tenía 95 de vida y me iba yo a la batalla ya ya me iba yo a la batalla tío creo que es el momento creo que es el momento vamos vamos no 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 qué dices tío dos contra tres era ahora son dos contra uno qué lástima tío ha estado buenísima loco ha estado muy buena 18 bajitas 18 bajitas qué mal tío la escopeta un poquito floja vale un poquito flojita sí que es verdad la escopeta ya te digo que si te vienen dos personas de frente no creo que puedas hacer frente con una escopeta entonces la escopeta para jugar solo solo normal pues mira podría podría venirte bien en un momento dado pero tienes que meterle la primera ráfaga de tres de pleno en el pecho o sea que rabia tío chicos espero que os haya gustado la partida aún así son 18 bajardias que nos hemos marcado a puntito de ganar suscríbete si te ha gustado déjate un indicazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!